¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. Vivir en el corazón de la innovación sigue teniendo sus ventajas a los que esperaban antes de que se abriera. La tienda de Palo Alto cerca de Cupertino, sede central de Apple, los dieron la bienvenida Tim Cook, el consejero delegado de buen humor, tanto que no dudó en hacerse todos los selfies que le pidieron. Esta es una de las pocas tiendas que a media mañana todavía contaba con unidades de ambos modelos del iPhone. No se puede decir lo mismo en San Francisco, la tienda de Chestnut, en el distrito de Marina, una de las zonas más caras de la ciudad y vio como antes de las 10 de la mañana solo quedaban unidades de 16 GB en el Plus, el de pantalla, de 5.5 pulgadas. Target, uno de los grandes almacenes de Estados Unidos, comenzaron a recibir clientes a las 7 de la mañana. Una hora después lo hacía Best Buy, dedicada a la venta de productos tecnológicos. En ambos casos se dio preferencia a las reservas y solo del iPhone 6. En más información de este tema, el consejero delegado de Apple, Tim Cook, ya visitó la tienda de Apple en Palo Alto, donde saludó a los cientos de clientes que pasaron la noche en vela para adquirir los nuevos iPhone 6 que salieron a la venta este viernes. Cook vive cerca de la tienda de Palo Alto, una zona residencial próxima a la Universidad de Stanford, donde también tenía su casa el fundador de Apple, el ya fallecido Steve Jobs. El consejero delegado de Apple aseguró en respuesta a la pregunta de uno de los clientes sobre cuándo había comprado el teléfono, que lo tiene desde hace varios meses. Holly Regal, una oficinista de 29 años de Ohio, es el tipo de usuario que a Apple le encantaría tener para su nuevo iPhone 6 que sale a la venta este viernes. Pero Regal prefiere quedarse con su celular Android, ya que en su opinión Apple es menos original ahora que cuando Steve Jobs estaba al mando. Por comparación, cerca del 11% de los encuestados afirmó que Android también había perdido algo de brillo en el mismo tiempo. En un estudio similar hace un año, el 14.3% de las 1.379 personas entrevistadas pensaban que Apple había perdido parte de su imagen cool entre 2011 y 2012, aunque sigue siendo un gigante con los analistas esperando ventas de unos a 9 millones de iPhone 6 en su fin de semana de lanzamiento. Apple podría estar perdiendo algo de su lustre según el sondeo. En más información, de acuerdo con un reciente comunicado de la Fundación Parsemus, institución dedicada a la investigación y avance de médicos, una opción de anticonceptivo masculino estaría disponible para su compra en el año 2017. Esta nueva opción para no concebir luego de una relación sexual lleva por nombre Basalgel. Es un tratamiento a base de un polímero no hormonal que bloquea el paso de los espermatozoides a través de los conductos deferentes, tubos cortados cuando se realiza una vasectomía, evitando que estos lleguen al pene. Para finalizar, la nave famosa Atmósfera de Marte y Evolución Volátil entrará a la órbita del planeta Rojo pronto la noche de este domingo según la NASA y lo más importante es que la nave Maven, la última misión no tripulada de la agencia NASA a Marte, entrará este domingo a la órbita del planeta. Evidentemente, la expectación es máxima, para poder conocer qué es lo que sucede de ahora en adelante, toda vez que la llegada de la sonda se hace cada vez más cercana. Ahora todo está preparado, los controladores del vuelo en Lockheed Martin Space Systems en Denver, Colorado, serán responsables de la salud y la seguridad de la nave. Eso es todo por hoy, nos escuchamos con más información en la siguiente emisión de fibra óptica. Recuerde que esta cápsula la puede encontrar en el sitio web www.zona3.mx o en mi cuenta de Twitter, arroba KP Escamilla.